¡Adiós! Empezamos el clima en corto con los avisos para México este sábado 18 de noviembre. Hoy se esperan cinco sistemas climáticos activos en el país. Entre ellos, destaca el frente frío número 10 en el noreste, generando chubascos y posibles vientos fuertes con una severidad moderada. Situaciones como esta pueden cambiar rápidamente, por lo que es crucial mantenerse atento a los posibles cambios. Preparándonos para lo inesperado, este día estará lleno de eventos climáticos importantes. El frente frío número 10 se extiende sobre el noreste de México, mientras que un nuevo frente frío, el número 11, se aproxima a la península de Baja California. Ambos, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocarán lluvias aisladas y chubascos en el noroeste del país. Además, se esperan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y de la misma intensidad con posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los canales de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán chubascos en dichas regiones. Se esperan lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas en Guerrero y Oaxaca. El sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá el cielo despejado, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 40 centígrados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Costa. El pronóstico de lluvias para hoy indica intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca. También se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, habrá lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Michoacán y Veracruz. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 40 centígrados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, Costa. También se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 centígrados en Baja California Sur, el suroeste de Chihuahua, Durango, Occidente, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, el suroeste de Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las temperaturas mínimas podrían llegar a 5 centígrados con heladas en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Veracruz. También se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 centígrados con posibles heladas en las sierras de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca. Se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se espera viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Dale like al video para apoyar al canal y no te vayas sin conocer el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más importantes del país. Para el Valle de México, durante la mañana se pronostica cielo despejado, ambiente frío en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México. En el transcurso del día se prevén nubes dispersas principalmente en el Estado de México, sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 7 a 9 centígrados y la máxima de 26 a 28 centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima será de 1 a 3 centígrados y la máxima de 25 a 27 centígrados. Para la península de Baja California, cielo medio nublado ha nublado durante el día con chubascos acompañados de descargas eléctricas en Baja California y lluvias aisladas en Baja California Sur. Durante la mañana, ambiente frío a muy frío con probabilidad de heladas en sierras de Baja California y por la tarde ambiente fresco a templado. Para Baja California Sur, el ambiente será templado por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California y posibles tolvaneras en la península. En el Pacífico Norte, cielo medio nublado durante el día con intervalos de chubascos en Sonora. Despejado y sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana, ambiente frío en zonas altas de Sinaloa y con posibles heladas en sierras de Sonora. Ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado durante el día. Lluvias aisladas en Colima y Michoacán. Despejado y sin lluvia en Nayarit y Jalisco. Ambiente fresco a frío con posibles heladas al amanecer en sierras de la región. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En el Golfo de México, cielo medio nublado durante el día. Probabilidad de chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Veracruz. Sin lluvia en Tamaulipas. Ambiente fresco atemplado por la mañana en la región y frío con heladas en zonas serranas de Veracruz. Bancos de niebla dispersos. Viento del este y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado durante el día. Lluvias fuertes con descargas eléctricas en Guerrero y Oaxaca, mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, ocasionar deslaves, inundaciones y encharcamientos. Intervalos de chubascos en Chiapas. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde en costas de la región. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el y Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo medio nublado ha nublado con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por la mañana ambiente fresco y por la tarde cálido a caluroso. Viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora en costas de la región. Para el norte de México, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Chihuahua, parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Bancos de niebla al amanecer con ambiente frío a muy frío y posibles heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Por la mañana ambiente frío a muy frío y templado a cálido por la tarde. Viento del noreste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora. Suscríbete al canal y que tengas un gran día. Nos vemos más tarde con más información.